Trabajamos la boca con la boca, dejamos la boca con la boca. ¿Eso es una picante o qué? Tremenda picante. ¿Eso es una picante? Si. Vete para la orilla. Vete para la orilla. Vete para la orilla. ¿Es un jicotejón? No. ¡Pinga, papa! ¡Te odio la pesca, pinga! Venga, que lo voy a cojarme. Trabajamos. Está chiquita comparada con la orilla. Ya no vio. Tremendo alumno. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Para acá, mi hija! ¡Espera! ¡Para acá! ¡Cocodrilo! Deja a ver dónde se le pegó. ¡Mira! ¡Mira cómo no tiene! Deja a ver dónde están los... ¡Para acá! ¡Oye, el asiento mío, pinga! ¡Oye! ¡Estaba para la manigua! ¡Para acá! ¡Mira! ¡Pinga ahí! ¡Para eso ya! ¡No, chiquita! ¡Sácalo ahí, chicos! ¡Me va a meter la bala! ¡No se ha abusado! ¡Me va a despingar la bala, chicos! pero tu le picas en serio? si quien le va a quitar esto? cojale para que vean el tamaño levántalo le voy a quitar quien va a salir cuidao no me mire y no para allá porque tu no me mires hoy y pico